Buenas, ¿cómo andan? Un rato para finalizar la jornada del jueves Ya viernes de madrugada Qué vergüenza de los moros, ahora te que asco Como dice ahí mi amigo ese, un abrazo ese, gracias por estar Bueno, un ratito le vamos a dedicar al tema Una mención por lo menos, ¿no? Pero la realidad es que también vamos a hablar un poco de River, ¿no? Del equipo grande Es equipo grande, el que gana copas Porque hay que agrandarse, ¿no? Después de ganarle por finales a Vélez Que es un buen equipo Con muchos juveniles y te costó decir ganó el equipo grande Qué sé yo, va El equipo grande es el que te juega una final de América Y te la gana, ¿no? Y más cuando es entre clásicos De Mauro Zárate, a mí me cuesta la época A veces por ahí me puedo ir de boca Me parece un buen jugador Yo hasta ni siquiera juzgué su paso a boca Porque en todo caso si decidió pasarse Porque vio un crecimiento en su carrera Bueno, allá él, ¿no? Pero la realidad es que Estas cosas de hoy no las puedo hablar nunca Me dan asco Gritar el penal Del resentido total Se expone a agresiones Fuera de la cancha, ¿no? En algún momento Yo lo digo hasta por él incluso Y las declaraciones pospartidas Una vergüenza Salir a decir Ganó el equipo grande Eso es un estupio A lo boca ganó ¿Qué es ganar a lo boca? Ganar por penales Sufriendo en tu cancha Es un estupio, Mauro Zárate Hoy Hoy este Nada, se fue al pasto Claramente No me gustó lo que hizo Le salieron a responder de muchos lugares No sé si vieron el tweet de Chilaber Que me parece que estuvo muy bien Y nada Y también le da de comer al hincha de Rive ¿No? Que nos seguimos riendo de este Boca ¿No? Que gane o clasifique Donde clasifique Todos le sigue sabiendo a poco ¿No? Y bueno Si hablamos de lo futbolístico A Vélez lo perjudicaron Tanto hoy En la bombonera Como la otra vez en la cancha de Vélez No le cobraron claros penales Claramente Boca pasó con ayuda arbitral ¿No? Y por penales encima Entonces Cuando muchos decían Vamos a enfrentar a Boca en octavos Que River es más que Boca No, no tengo dudas Lo sabemos todos Futbolísticamente hablando Pero Contra este Boca Que tiene ayudas arbitrales Que anda con suerte Ojo, eh Mejor Haberlo evitado en octavos Porque en una de esas Se cambiaba la racha Y le dabas de comer a A todos estos muertos Encima al periodismo A decir la revancha de Boca Que qué revancha No hay más revancha La revancha El siglo que viene Entonces mejor Que sigan esperando Vamos a ver si Se dan semifinales o no Pero bueno Por ahora era mejor no enfrentarlo Creo yo Lo había dicho ya En anteriores vivos Pero sí Lo que dice ahí la gente ¿No? Mauro Zárate Se la está buscando Y bueno Ojalá que no pase nada Pero se expone a agresiones ¿No? Fomenta mucho La violencia Ese muchacho Rubio Tuvo suerte Tuvo suerte para clasificar Bueno Y aparte también contó Con la ayuda Ya hablé de Zárate ¿No? Yo ya dije que bueno Si él en su momento Quería pasar a Boca Estaba en su derecho Ya él Lo que no puedo bancar De un jugador Es vender humo Como hizo hoy ¿No? Es decir Ganó el equipo grande Gritarle el gol A los juveniles de Beres Un club donde él salió Que sabe que hace tiempo La está remando Con jugadores Jóvenes La verdad que Una actitud de cuarta La de Zárate Se expone también a Agresiones ¿No? Fuera de la cancha Ojalá que no pase nada Pero bueno Él Creo que es un incitador A la violencia Zárate Claramente Pero bueno No quiero hablar mucho más de Boca No nos compete Si digo que están Están ganando De casualidad últimamente Jugando mal Y entonces muchos decían Ojalá hubiésemos Enfrentado en octavos No Con la suerte que tienen Y con los árbitros a favor A mí me da un poco de De no sé qué Enfrentarlo ahora A ver si en una de esas Porque mirá que Están esperando Que se corte la racha De River Contra Boca El periodismo Mucha gente del fútbol Así que mejor que sigan esperando Digo yo Por mí que sigan esperando Ya hablé de lo de Zárate No quiero volver a repetirlo Lo dije en River De adentro Lo dije al principio acá Ya saben lo que opino En líneas generales De todo un poco Una cosa es lo que hizo hoy Otra cosa fue por ejemplo Cuando pasó a Boca Yo sé separar las cosas Si él quiso pasar a Boca En su momento Estaba en su derecho Ya él Ahora lo que hizo hoy Es decir Ganó el equipo grande Gritar el penal Eso me pareció Una falta de respeto Una falta de códigos total Se cerró Definitivamente No la vuelta a Vélez Directamente pasar por Liniers Les diría La verdad que fue Me parece que estuvo muy mal Mañana cuando esté más Más tranquilo Se va a arrepentir De lo que dijo Porque estuvo muy mal Le pifió feo De verdad Que fue al pasto Y aparte Se besó con viejos ¿No? ¿Ví? Hoy tuvo una noche errática Soy Fortinera Y vine un rato acá A distraerme un poco Bueno Euge Olivella Hiciste bien Porque acá obviamente Hemos destacado Lo bien que jugó Vélez En los dos partidos Con Un equipo de juveniles A Vélez le robaron En los dos partidos Fue perjudicado No le cobraron penales Y también hemos Dedicado algunas palabras Para Mauro Zárate Yo lo que dije Es que si en su momento Zárate Quería pasar a Boca Estaba en su derecho Más allá de la bronca Después de tener El hincha de Vélez Lo que yo nunca había Justificado a un jugador Es lo que hoy hizo Por ejemplo Zárate Es decir Ganó el equipo grande De gritar el penal Ante sus ex compañeros Eso me pareció De mala leche total Rompió total Todo tipo de código Y bueno Se expone también A nada A fomentar la violencia Me parece que fue innecesaria Sus declaraciones Hoy se Se pasó de soberbio Zárate Fue un estúpido Yo creo que mañana Cuando esté más tranquilo Y por ahí se va a arrepentir La verdad que hoy Hizo los cuernitos también Innecesario ¿Qué quiere demostrar? Así Quiere comprarse A la gente de Boca Vendiendo humo Y Ganándose aún más La bronca del hincha de Vélez La verdad que hoy Lo de Zárate Fue lamentable Lamentable Pero bueno Yo ya lo dije No se pelea con los chicos de Vélez Con los juveniles de Vélez Porque contra equipos grandes Como River No le da la nafta No se preparará No se trata Gracias.